Muy buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas tardes, señoras y señores. Ahora mejor, ¿no? En nombre de la región, permítanme darles la bienvenida, agradecerles mucho su asistencia aquí al Foro de la Región, que se celebra hoy en el Auditorio Marcos Balcalcel, aquí de la Diputación, y en directo en la retransmisión que hacemos en streaming a través de laregión.es. Hoy vamos a hablar de literatura y tenemos el honor de contar con la presencia de Sonsoles Ónega, que es una de las más exitosas novelistas del panorama literario español. Sonsoles, además de escritora, es periodista y ha trabajado como tal fundamentalmente en la televisión. De hecho, muchos de ustedes la reconoceréis. Ha pasado por CNN y 4, donde fue corresponsal de Tribunales, hizo crónica de Tribunales, y desde 2008 la vemos en Telecinco como corresponsal parlamentaria en Informativos Telecinco. Y últimamente, mucho más que frecuentemente. Comenzó su carrera literaria en 2004, ganando la tercera edición del Premio Letras de Novela Corta con su primera obra, Calle, Habana, Esquina, Obispo, que estaba ambientada en la Cuba del 90. Llegaron después Encuentros en Bonaval, una novela sobre periodismo, en la Galicia de las posprimerías del franquismo. Después, donde Dios no estuvo, sobre los atentados del 11M, donde ella estuvo presente como corresponsal de CNN Plus, le pilló en una de las estaciones, y después siguió muy activamente todo el proceso judicial. Y la cuarta, nosotras, que lo quisimos todo, que habla de forma atrevida y muy divertida, acerca de ese gran timo, tal como ella dice, del siglo XXI, que es el de la mujer trabajadora. ¿No? Tal cual. Un timo. Y como no hay quinto malo, ni mala, la quinta obra ganó el Premio Novela Fernando Lara. El Premio Novela de este año, Fernando Lara, que es uno de los más prestigiosos y de los mejor dotados de la literatura, de la literatura de la edición española. Después del amor es, como todos ustedes saben, el título de la obra que Sonsueles viene a presentarnos hoy al Forro de la Región. Una obra potente, que como todas las suyas, está basada en hechos reales, porque es básicamente en la realidad donde ella encuentra la inspiración para sus ficciones. Y ya basta de preámbulos, les dejo con Sonsueles Sónega para que nos cuente cómo es la vida después del amor. Gracias. Bueno, gracias Manuel. Buenas tardes a todos. Y sin que parezca que soy de Podemos, también a todas, porque veo a muchas mujeres y siempre me emociona encontrarme con las lectoras, pero en general con los lectores siempre digo que sin lectores no hay literatura, con lo cual es un verdadero placer estar en Orense, que es como estar en casa, en esta tierra que huele y que corre por mis venas, por herencia de mi padre. Siempre me emociona estar aquí. Solo me falta estar en Lugo, así que que los de Lugo no se ofendan, que seguro, seguro que podré estar allí también. Veréis, aunque lleve meses hablando de este libro, de esta mujer, de Carmen, de Después del amor, os tengo que confesar que sigue siendo muy difícil hacerlo, hablar de él. Un libro que lleva tantos años dentro de ti que al final te cuesta vencer el pánico escénico cuando miras a los ojos de tus lectores y piensas qué dirán de eso que has escrito, qué pasará por su cabeza, por sus miradas, qué pasará por su imaginación cuando leen escenas en las que tú probablemente ni hayas reparado y te lo recuerda a ese lector apasionado que se acerca para decirte oye, tienes que seguir escribiendo y nunca lo piensas cuando estás haciéndolo en realidad. Uno escribe lo que escribe sin pensar que algún día tendrá que rendir cuentas por lo que escribe, que es lo que hoy estoy haciendo aquí con vosotros hablando de esta historia. Ahora que después del amor ya está en las librerías pienso que parte del vértigo se ha ido, pero no, está ahí y es un vértigo muy parecido al que debió de sentir la protagonista de esta historia cuando vivió su historia de amor. Para los que no lo hayáis leído esta novela narra la historia de una mujer traicionada por su propia hermana que se enamora de otro hombre en un tren un 27 de septiembre de 1933 cuando hacía el recorrido de Barcelona a La Garriga que es una localidad cercana a la ciudad condal. Es una historia cargada de sufrimiento en un momento muy difícil. Muy difícil para las mujeres, muy difícil para España y también muy difícil para el mundo. Estamos en la Segunda República Española en la antesala de la guerra civil a punto de que los protagonistas marchen al exilio y se encuentren con esa Europa de entreguerras que al final los descubrirá en una Bruselas atenazada por las bombas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde viven los protagonistas de esta historia. Esta historia en realidad siempre digo que forma parte de la trastienda de la otra historia con mayúsculas. Esa que se puede buscar en Internet, en libros o que está a golpe de Wikipedia en cualquier sitio. Pero en cambio lo que aquí se cuenta es una historia que sucedió en realidad. Los personajes habitaron este mundo nuestro se enamoraron en las mismas calles que hoy podemos recorrer en esa Barcelona de los años 30 pero nunca nadie la había contado antes. ¿Por qué? Básicamente porque el amante de Carmen era un hombre público, un hombre con galones del ejército de la Segunda República, un hombre llamado Federico Escofet que estuvo al servicio no solo de la Segunda República también de los gobiernos de la Generalitat del presidente Compáins en el año 31 y el presidente Maciá en el año 33 un hombre que tuvo su propio biógrafo pero nunca le dedicó a Carmen Trilla la protagonista una sola línea de esa biografía sin duda para no ofender la honra de su familia o para no ofender a quien siempre fue su mujer oficial con la que se casó. En cambio esta historia estaba ahí y alguien probablemente tenía que contarla siempre digo que la historia me vino a buscar no salí yo a buscarla a ella fueron las hijas de Carmen dos mujeres que hoy tienen 87 años las que hace tres años contactaron conmigo a través de un familiar porque necesitaban contar la historia de su madre. Muchas veces he pensado ¿por qué lo hicieron? ¿qué les movió a buscar a alguien que no las conocía de nada que les resultaba del todo ajena a contar todo esto? Probablemente la literatura tiene a veces ese poder terapéutico casi balsámico en las vidas de los demás y más en este caso cuando la historia es real yo creo que ellas necesitaron colocar las piezas y buscaron a alguien que buscara el relato de su vida y lo encontraron lo que esas señoras me contaron en octubre también del año 2014 no constituían sí mismo una novela eran solo recuerdos de aquella niñez en la calle Rosselló 253 donde vivió la familia eran las vivencias de una infancia plagada de ausencias por una madre que se tuvo que marchar por amor eran también el recuerdo de un padre duro un padre que no expresaba los sentimientos y las emociones en definitiva una infancia en la que no hubo amor el amor en todo caso esas niñas lo encontraron en la mirada del amante de su madre de Federico Escofet cuando decidí que sí que allí había historia que quería escribir la historia de Carmen buceando en Google que es la gran biblioteca hoy en día para todos los escritores no sé cómo la hacían antes desde luego y nos ha facilitado mucho la vida el no tener que ir a las hemerotecas a buscar papel porque todo está a golpe de clic ya en un ordenador descubrí que efectivamente Federico Escofet había tenido biógrafo y quería saber por qué no contó la historia de Carmen este señor que es un periodista catalán se llama Xavier Febrez me legó apenas cuatro folios como estos escritos a máquina que recogían las confesiones de Federico Escofet sobre Carmen y reconstruían perfectamente la historia de amor cómo empezó las niñas no lo sabían dónde les llevó ese amor qué pasó cuando cruzaron la frontera en el año 39 dónde se alojaron en Francia qué pasó después cuando llegaron a París y de París a Bruselas aquellos podéis imaginar que para mí constituyó poco menos que un tesoro en bruto porque me permitió primero mantener los nombres reales de los protagonistas y luego tener la prueba definitiva de que esta historia había sido verdad esta historia que empezó a escribirse como os decía en un tren cuando ellos se subieron y a Carmen le pareció una maldición que en aquel vagón vacío aquel hombre vestido de uniforme se sentara frente a ella y descubriera que a ella le pasaba algo aquí en esta novela se impone el destino de una forma avasalladora casi nos demuestra que poco podemos hacer cuando el destino se interpone en nuestra vida esto es exactamente lo que le pasó a Carmen podemos dirigir nuestro destino yo me lo he preguntado muchas veces escribiendo esta historia o el destino se impone sin remedio pudo Carmen haber dado un volantazo a su vida para que las fatalidades que la persiguieron pues no le acarrearan tanto sufrimiento como la propia vida le acarreó sin duda alguna creo que cada lector descubrirá si Carmen hizo bien o mal en cualquier caso Carmen arriesgó todo cuanto tenía por amor y esto hoy en día nos parece algo magnífico porque las mujeres por suerte podemos amar fuera del matrimonio o fuera del cuerpo de un marido y no tener que renunciar a todo lo que teníamos o lo que tenemos que son nuestros hijos estamos como decimos como os decía antes en esa España de los años 30 un periodo absolutamente apasionante por todo lo que supuso para hombres y mujeres pero singularmente para las mujeres en el año 1931 con la proclamación de la segunda república y la constitución de ese año se establecen una serie de derechos y libertades que nos permitieron por ejemplo divorciarnos se instauró el matrimonio el matrimonio civil hasta entonces solo existía el rito canónico para contraer matrimonio mi Carmen se casó por la iglesia como mandaba la legislación vigente y hubo una igualdad jurídica de hombres y mujeres esto para Carmen era poco menos que papel mojado que le importaba a una mujer que la legislación fuera tan avanzada si la ley que se imponía era la ley de la calle eso es lo que le pasó a ella sin duda el divorcio estaba ahí para que lo pudiera utilizar si quería para divorciarse para aflojarse de alguna manera el corsé de un matrimonio que no funcionaba sin embargo la calle imponía sus propias reglas y a Carmen lo que más le preocupaba era que a su madre la señalaran por la calle porque su hija se había ido con otro hombre esta era la realidad de las mujeres en esos años parece que ellos podían tener amantes se daba casi por descontado diría mi abuela que tiene 91 años me dice si quieres te cuento la cantidad de amantes que tenían los hombres en aquella época no hace falta ir a tanto pero en cambio las mujeres no podían deshacerse de esa presión social del escrutinio de la pupila ajena constante sobre nuestros hombros por vivir una historia de amor y eso le pasó a Carmen Carmen no era una mujer que le importara la política ella nada sabía de Clarita Campoamor o de Victoria Kent de esas mujeres que poblaron en el hemiciclo de las cortes luchando porque lo nuestro estuviera en la ley en modo alguno ella no sabía nada de eso lo que sabía era que se había enamorado de otro hombre y que la sociedad burguesa a la que pertenecía porque ella pertenecía a la burguesía catalana esa burguesía y esa clase social que bueno pues se poblaban los salones del liceo y del palo de la música asistía a conciertos de ópera las mujeres tocaban la tela ajena para ver si era buena ese ambiente suponía para ella todo un sufrimiento constante y Carmen luchó por aflojarse de alguna manera esas cadenas que a nosotras nos hacían presas de casi todo y dueñas de casi nada en aquellos años Cataluña también vivía su momento histórico no os voy a aburrir pero es importante la pincelada que aparece reflejada en esta novela porque determinó de alguna manera era la historia de amor de Carmen y Federico Federico en 1934 el 6 de octubre cuando el presidente Luis Compáins se acercó al balcón del palo de la Generalitat en esa plaza de San Jaume que estamos hartos de ver estos días y proclamó el Estado catalán Federico Escofet era el jefe de los Mossos de Escuadra sí el trapero del año 34 asumió la comisaría general de orden público aquella noche de forma precipitada ante la deserción del comisario que había entonces y también asumió el gran reto de su vida que acabó mal no diré que acabó como este pero acabó mal con más de 70 muertos en la calle con todo el gobierno detenido con la suspensión de autonomía de Cataluña y con todos condenados a muerte en un juicio sumarísimo que en el caso de Federico Escofet por ser militar se celebró en el castillo de Montjuic ¿por qué es esto importante? porque Carmen pensó que aquel amante suyo iba a morir de forma inmediata luego la república el gobierno provisional el gobierno de la república conmutó aquella pena de muerte por una perpetua que Federico Escofet cumplió en el castillo de Santa Catalina en Cádiz y también aquello a Carmen le pareció otra maldición porque no podía haberlo cumplido la perpetua en Girona o en Lleida no tuvo que ser en Cádiz todo esto demostró a Carmen lo valiente que podía ser y todo lo que estaba dispuesta a hacer por amor ella se plantó ante el general Batet para pedirle un salvoconducto que le permitiera ver a Federico antes de ser fusilado esto antes de que la la cadena la pena de muerte fuera conmutada por la perpetua sin duda para una mujer que solo había vivido en los salones y entre telas y cosméticos y cremitas para lucir bella supuso un reto impresionante y solamente viéndolo desde esa perspectiva podemos entender hasta qué punto aquella historia de amor enraizó en esa mujer que no sabía absolutamente nada del mundo en el que se metía Federico Escofet fue amnistiado en el año 36 por el Frente Popular junto al resto del gobierno de la Generalitat como estos días podemos leer en la prensa en esas analogías que se establecen con nuestro actual momento y Federico Escofet volvió a Barcelona y volvió a encontrarse con Carmen no os quiero hacer spoiler pero todo esto resulta fundamental para entender hasta qué punto esta historia determinó el carácter de Carmen y se demostró a ella misma dónde podía llegar y hasta dónde podía llegar que Carmen iba a cruzar el exilio en una camioneta junto a decenas de familias como ella familias destrozadas que tenían que abandonar España por mil razones y cada uno con la suya a cuestas era algo inimaginable cuando ellos se conocieron en esta novela hay un personaje fundamental que es la Manola es la criada de Carmen Trilla la mujer no me gusta la palabra criada pero lo era era la persona que estaba en su casa y que se convirtió en un momento de la historia la conciencia de Carmen fue la mujer que entre visillos vio el primer encuentro de los amantes y le dijo señora ese hombre lleva escrita su perdición hasta qué punto esta historia también nos demuestra lo absurdo de las clases sociales Carmen rompió con todo Carmen tenía una relación con las mujeres que trabajaban en su casa que no se compadecía con las reglas sociales de aquella época de hecho y hago un paréntesis Carmen tuvo mucho empeño porque en el año 1933 todas las mujeres de su casa pudieran ir a votar en aquellas primeras elecciones en las que las mujeres votaron por primera vez noviembre del 33 Carmen y las señoras de su casa fueron a votar juntando los votos en aquellas urnas en las que hombres y mujeres por fin pudieron elegir luego ganó la derecha y todos pensaron que claro que las mujeres les había manipulado el pensamiento los hombres los maridos y los confesores pero bueno esas son historias de la otra historia que como os decía está golpe de clic en cualquier documento de internet Carmen lo que pensó es que vivimos una vez que no hay ensayos que estrenamos cada día y que hagas lo que hagas tiene consecuencias si Carmen viviera hoy estoy absolutamente convencida de que le gustaría saber que sus hijas la han perdonado y sobre todo han entendido lo que hizo si algo me llamó la atención de aquellas dos señoras es el inmenso amor con el que hablaban de Carmen lo humano hubiera sido que ellas alojaran algún tipo de rabia o de rencor por lo que supone vivir sin una madre porque fue Carmen la que evitó que esas niñas pudieran llamar a su madre por las noches por ejemplo algo tan sencillo como eso en cambio esas dos niñas y el niño que no diré que pasa con él a lo largo de la novela porque esto sí que sería un enorme spoiler entendieron que el amor que había entre Federico y su madre compensaba cualquier tipo de dolor ajeno hasta ese punto llega en este caso yo no sé si catalogarlo de generosidad y ni quiero que me califiquéis a mí de ingenua yo no sé qué ha pasado es indudable que en ese matrimonio que no había amor fue compensado por la historia de un amante que apareció de alguna manera en la vida de ellas aunque luego las hijas tuvieron contacto con él ya en los años 60 que no trata la novela la novela acaba cuando acaba la vida de Carmen y la relación que las hijas tuvieron con el amante pues no a mí ya no me no me corresponde entrar pero bueno el caso es que la tuvieron desde luego yo siempre digo que hay libros que no son de quien los escribe sino de quien los sufre la cita no es mía es de Gabriel García Márquez a propósito del relato de un náufrago durante todo este proceso de elaboración de esta historia esta cita me ha empapado de arriba abajo este libro no es mío es de quien lo ha sufrido estoy segura que 84 años después de que esta historia empezara a escribirse nadie pensaba que se convertiría en una novela y es probable que bueno que con el tiempo esta historia quede ahí como una más en el catálogo de colecciones de las editoriales pero en cambio en esta familia ha supuesto colocar el cierre de una vida que estaba rota y marcada por una historia de amor que me imagino las tardes de domingo alrededor de una comida familiar a esas pobres señoras dicen ya estás hablando de Carmen deja a mamá no nos interesa hablar de mamá a las generaciones posteriores pero en cambio la grandeza de poder hacer de una historia real una historia de ficción una novela y que al final se convierta también en el relato de una familia sin duda para mí ha sido una de las aventuras literarias más apasionantes y siempre digo que será la aventura de mi vida han establecido muchas comparaciones entre la Cataluña de entonces y la Cataluña de ahora y yo solo pienso que la Cataluña de 1934 no llegó a su declaración de Estado catalán no de independencia precedida de 40 años de democracia como tiene hoy la Cataluña de 2017 pero sin embargo sigue escuchándose ese quejido incesante del que hablaba Ortega y que en Cataluña no termina de sentir algún tipo de realización este libro a mí me dejó grandes enseñanzas sobre lo que estamos viviendo hoy en día hasta qué punto las aspiraciones territoriales de Cataluña no hay que las doblegue por algún motivo por alguna razón que España tendrá que entender habrá que encauzar esas ansias territoriales que en esta novela forman parte de un marco histórico y que no pretenden en ningún caso posicionarse de un lado ni de otro porque si hay algo que también me preocupaba en este libro es que todas las voces estuvieran representadas el marido de Carmen es el monárquico que sigue sintiendo afecto y que no encuentra su lugar en el mundo en la república el personaje de Federico Cofet también es un monárquico reconvertido a la república precisamente porque encuentra cómodo a esas ansias que tiene Cataluña de hacer de su tierra poco menos que el mismo debate que tenemos hoy en día de hasta qué punto Cataluña tiene o no que tener un reconocimiento y todos esos personajes secundarios que van dando voz a las distintas sensibilidades no solo políticas también sociales que quería que estuvieran plasmadas en esta novela al final esta historia será la historia de Carmen y solo la historia de Carmen y es la novela que evidentemente Federico no tenía por qué escribir una historia sobre ella pero sí me llamó la atención hasta qué punto como os decía antes nunca tuvo un reconocimiento para ella él tiene escritos varios libros técnicos y concretamente uno en el que habla de cómo cumplían la pena de cárcel en el castillo de Santa Catalina Carmen fue a verle hasta allí y él es incapaz de reconocerla en una línea la presencia de Carmen esto nos lleva a pensar hasta qué punto hombres y mujeres contemplamos de distinta manera la misma historia de amor Carmen se divorció en el año 38 Federico nunca se divorció siempre vivió la doble historia que también nos lleva a ver por qué hombres y mujeres planteamos de distinta manera una misma historia de amor y de hecho está enterrado junto a su mujer en Barcelona Carmen no Carmen bueno pues hizo uso de esa ley del divorcio y se divorció y vivió su vida y cada uno dirá como os decía antes cada lector decidirá si le compensó el sufrimiento que llevó el resto de su vida porque Carmen vivió la guerra civil no es una novela sobre la guerra civil eso siempre lo dejo claro porque se ha escrito abundantemente y además creo que también hay un o debemos tener un compromiso generacional los que hemos nacido en democracia por pasar página de la guerra civil incluso desde el punto de vista literario y vivió esa segunda guerra mundial pero la tercera guerra la guerra que realmente a mi juicio pudo con ella y le dejó una herida que no fue capaz de cerrar fue la del sufrimiento y la del arrepentimiento porque su vida se alejaba cada vez más y más de lo que más quería que eran sus hijos y ese sufrimiento no hay bando que le ponga fin a esa guerra interna que padeció no sé si Manuel si queréis que abramos coloquio como tú quieras Sonsore ¿se me oye? no ¿sí? qué bien digo que al ritmo que tú quieras a mí es que me gustaría que nos contaras cuánto tiempo le ha llevado darle vida a la vida de Carmen bueno pues casi tres años entre desde el primer día que conozco a las señoras hasta que me pongo a trabajar tres años prácticamente porque si había algo que me preocupaba al principio era poder darle textura a la novela no me produce ningún pudor intelectual confesaros que lo desconocía todo de la figura de Federico Escofet que tampoco era una especialista en el periodo histórico del que del que iba a escribir no sabía nada sobre la Barcelona de los años 30 ni sobre los comportamientos de de los personajes en en aquel momento de tal forma que si algo tenía yo que devolverle a esta historia que que me había venido regalada por así decirlo era darle eso la textura y que que el lector realmente se sitúen los escenarios de los protagonistas que pueda sentir lo mismo que sentían los protagonistas que entiendan lo que había en una mesa detalles tan absurdos como como era la vajilla o a qué olía una cocina en aquellos años que comían que bebían como se vestían todo eso fue una preocupación desde el principio también probablemente porque el tic periodista de periodista intenta que que sea rigurosa que no te que todos los datos sean verdad que no puedas equivocarte en ese menor detalle que puede dar al traste con todo lo demás porque además los lectores son muy sabios y siempre encuentran un detalle en el que te has equivocado con lo cual esa sí que era una preocupación y en ese sentido me fascinó bucear en la hemeroteca de la vanguardia que es como os decía también al principio algo que está ya al alcance de todos la crónica periodística que se hacía en aquellos años no tenía nada que ver con lo que hacemos hoy de hecho estos días estaba pensando en si alguien se asoma a lo que ha pasado en Barcelona desde los últimos meses pensará que estamos locos los periodistas las portadas han contado noticias que luego no se han consumado hemos avanzado cosas que luego no se han producido está por ver si se ha declarado la independencia o no si realmente pasó una cosa en el Parlamento o no pasó en aquellos años la crónica periodística era muy precisa muy detallista no había televisión de tal forma que el periodista no tenía más narices que trasladara a su lector lo que él estaba viviendo en primera persona que es la función básica de todo periodista pero en pleno siglo XXI digamos que todo eso se ha desvirtuado y que hacemos crónicas casi pseudo televisivas para atraer a los lectores pero en aquellos años no era así y el periodista te podía describir perfectamente cómo era ese tribunal que juzgó a estos golpistas del 6 de octubre del 34 o qué ambiente había en aquella sala las palabras exactas que pronunció el fiscal o lo que dijo el acusado cuando se levantó para tomar su turno de palabra en ese juicio por ejemplo claro aquello para alguien que trata de documentar un periodo histórico es impresionante sin duda esto está contado en numerosos libros y por historiadores pero la crónica periodística de la época resultaba fascinante una sola página de La Vanguardia por ejemplo digo La Vanguardia porque es la que vivió los periodistas de allí vivieron en primera persona todo lo que allí sucedía pero hasta las publicidades tremendamente descriptivas como hoy las publicidades casi te comunican emociones más que el producto en sí luego tienes que averiguar qué es lo que me está vendiendo concretamente este mensaje la publicidad era muy descriptiva era muy detallista te vendía polvos de talco para X o pastillas para la acidez de estómago todo eso te permitía entrar en la rutina y en la vida cotidiana de los personajes que pueblan las páginas y que poblaban aquellos escenarios reales sí, probablemente dentro de unos años cuando alguien quiera investigar sobre lo que está pasando ahora pues vuelva a las hemerotecas sí, sí pero volverá a las hemerotecas y de verdad que el desconcierto será mayúsculo porque en algunos sitios verá que se ha declarado la independencia y en otros verá que no y al día siguiente verá que se ha vuelto a declarar pero ya no es decir yo creo que que todo lo que está la forma en la que se ha informado de lo que ha pasado en Cataluña se parece casi más a un gran hermano que realmente a un es el GH del procés ¿no? el GH del procés sin duda sin duda hasta el punto yo creo de poner en riesgo asuntos de Estado serios que han estado contándose al minuto en las cadenas de televisión que yo no jurgo porque evidentemente vivo de ellas pero algo de responsabilidad también tendremos que cuando hagamos cuando echemos la vista atrás pero no dentro de mucho de poco tiempo tendremos que ver hasta qué punto la responsabilidad que tenemos los periodistas ha quedado diluida claramente por la forma en la que lo hemos contado convirtiendo casi Cataluña en un enorme plató o Barcelona en un enorme plató en el que todos hemos contribuido a encender las luces ¿no? y a subir el telón Muy bien yo estoy seguro que entre el público hay mucha mucho deseo de preguntar cosas y de conocer más acerca de la novela seguramente Mientras tanto te pregunto si la novela cuando tú cuando tú decías antes que es es una novela de amor y que el amor tiene dos pues eso dos prismas ¿no? el de Carmen y el de Federico ¿no? en la novela ¿se toma partido por alguno de ellos? espero que no se me note o que no se me haya notado fíjate alguien me decía nunca puedes titular una novela con la palabra amor eso está prohibido o sea corintellado ya pasó a la historia tienes que ir a una cosa mucho más casi con una sola palabra ¿no? de título como más moderno y tal pues al final yo me he dado cuenta de que esta novela recoge sentimientos universales que están vigentes hoy en día que no entienden de épocas no solo hablamos de una historia de amor entre un hombre y una mujer aquí se entrelazan un montón de relaciones donde el amor sobrevuela pero que no son no es la historia de amor clásica encontramos la historia de amor entre hermanos la historia de amor entre padres e hijos o la historia de amor entre sencillamente personas como os decía antes esos personajes de que Carmen y la criada sin duda son personajes que llegan a quererse originariamente la novela se llamaba después del amor todo son palabras porque si hay algo que me preguntan de forma incesante es que hay después del amor y yo pienso me acuerdo del jurado del premio Fernando Lara y digo ¿por qué me quitó la segunda parte del título? que entendían que era muy larga después del amor todo son palabras y aquello se lo pedí prestado a Alfonso Guerra cuando dejó la política cuando dejó su escaño él dijo después de la política todo son palabras y pensé yo ya andaba metida en estas en estas ocupaciones mías y le dije don Alfonso estoy escribiendo un libro de amor y creo que voy a titular el libro después del amor todo son palabras porque es verdad quien ha sentido el amor quien se siente amado quien se levanta cada mañana con esa fuerza imponente del amor sabe que todo lo demás son palabras y no hay palabras para definir ese sentimiento que no tiene como digo de épocas ni de escenarios ni de sufrimientos ni de padecimientos y cada lector sabrá que después del amor hay una emoción distinta también es un acto de amor el de las hijas de Carmen sin duda pidiéndote a ti que escribieras su historia bueno yo fíjate que o fijaos que no no hemos llegado a hablarlo a calzón quitado por así decirlo de forma coloquial yo creo que ellas necesitaban como os decía al principio colocar las piezas de la historia de su madre y a lo largo del proceso creativo en estos años sobre todo después de conocer a Xavier Febrez al biógrafo y de que me contara lo sustancial de la historia y sobre todo me trazara el itinerario de la historia de amor yo tuve que ir a sentarme con ellas y explicarles como había sido la historia y de nuevo a recibir el consentimiento para contarla porque ellas no tenían claro ni siquiera como había muerto Carmen ustedes ya comprenden que ha muerto ellas tenían algunas ideas de cómo había sido luego hay otro otro capítulo crucial en la historia de amor que es un embarazo que no les digo cómo acaba que tampoco conocían claro eso a mí en cierto modo me depositó sobre mí una responsabilidad que me hacía incluso dudar de hasta qué punto podía yo meterme en una intimidad que ni siquiera ellas conocían pero es verdad que la tremenda generosidad de la familia para conmigo y para con la historia y un deseo irrefrenable por contarla pudo con todo luego lo más fascinante es que ellas han hecho suyo el texto incluso hasta en aquellos capítulos que tú sabes que son ficción y que sabes que no ocurrieron exactamente así pero eso es maravilloso porque ellas me decían hemos vuelto a abrazar a mamá hemos vuelto a pisar la madera de aquel piso en esa calle que sigue existiendo y sigue existiendo el piso en el 253 de Rosselló entre planta hemos visto a tocar hemos vuelto a tocar a la manola la criada que se encargó de ellas cuando la madre tiene que salir al exilio todo eso es muy reconfortante sobre todo por el miedo que a mí me dio escribir esta novela cuando tratas de poner sentimientos palabras a sentimientos de personas que han estado vivas y que sobre todo tienen gente viva que lo va a leer y que no tienen que haber sentido exactamente así pero yo creo que al final el respeto y el haber entendido a los personajes probablemente tenga parte o sea la razón por la que ellas lo han hecho suyo de la familia de Federico nunca supe nada ni al principio ni al final el biógrafo me recomendó que no contactara con ellos bueno no pasa nada y supongo que también saben que la historia es del todo cierta y que está bien documentada y que no han perdido el tiempo ni la de mandar bueno eso que te has ahorrado por ahora luego siempre vendrá habrá la posibilidad de que venga Clint Eastwood y haga la segunda versión la de Federico bueno eso me pasó con mi anterior novela que era como antes decía Manuel una novela sobre el timo de la mujer trabajadora y mi marido siempre decía algún día escribiré yo la segunda parte con la verdad y aún la estoy esperando animale animale hay que lo haga sí sí yo lo hago claro sí que es verdad que toda tu obra literaria es una obra basada en la realidad todos son ficciones que están basadas en la realidad sí yo creo que la realidad está plagada de historias pero ahí creo que hay deformación profesional pura y dura y algo de peliculera en mi carácter porque siempre veo historia donde no sé si exactamente la hay pero desde la primera historia la cubana Calle Habana esquina obispo que fue una novelita corta que surgió en un viaje a La Habana viendo como un hombre trataba de pintar la fachada de su casa en La Habana Vieja y pensé ese hombre realmente está luchando contra el régimen más que cualquier otro haciendo la disidencia en Miami este hombre está luchando contra la decadencia del comunismo en el que pudo creer o no y ahora se le cae la fachada a pedazos y a partir de ahí construyó una historia la segunda efectivamente una novela sobre el 11M descatalogada no la busquen que también vino provocada por la vivencia personal de lo que supusieron aquellos atentados y luego el posterior juicio en la Audiencia Nacional donde se mezclaban buenos, malos en fin terroristas no terroristas jueces y fiscales la tercera novela es Mi homenaje a Galicia está situada en Santiago de Compostela también a ese periodismo que mamé en mi casa del que no reniego sino todo lo contrario y que me apetecía profundizar en lo que son los orígenes no solo míos y de mi familia sino también del oficio al que me dedico en Cuentos en Bonaval la cuarta es la supernovela de las mujeres a las que todas os recomiendo que leáis porque supone una boca nada de aire fresco en un mundo de timadas como yo me considero y me sigo considerando probablemente porque mi madre no me explicó bien de que iba esto y solo le preocupó que estudiara y que trabajara y se olvidó de contarme que mi marido no sabría poner la lavadora y aquello me iba a traer muchos problemas pero lo debió considerar secundario y entonces no me advirtió de aquello y cuando fui madre por primera vez y me descubrí haciendo lo mismo que hacía mi madre y mi padre dije algo falla y entonces o comentando con las amigas que realmente vivimos peor que nuestras abuelas decidí que tenía que escribir sobre eso pero más que nada por no agotar los blister del exatín de mi casa sino porque necesitaba vomitar todo aquello que nos había pasado y en quinto lugar de esta novela que como os he dicho forma ya pues la historia de mi vida y de la que me costará recomponerme sobre todo para que la siguiente no defraude y pueda estar a la altura de Carmen Muy bien no hay ninguna pregunta Ah mira ahí al fondo Con la promoción de la anterior novela se me levantaban los hombres y se iban Ah sí O sea que voy mejorando Sí Hola buenas tardes Mira no es exactamente de la novela pero es que te lo acabo de decir de oír ahora y me ha sorprendido un poco con esto de lo que está pasando en Cataluña respecto al papel de los medios de comunicación el decir es lo que yo te he entendido perdona el decir que no estás muy de acuerdo en que se retransmita prácticamente minuto a minuto que habrá que bueno ver responsabilidades porque incluso se ponen en peligro entre comillas pues cuestiones de estado y demás te lo digo porque me resulta un poco incoherente lo que yo entiendo primero como espectadora lo que quiero es justo cuando pongo la tele el ver segundo a segundo lo que pasa lógicamente con todo lo que está pasando va variando y cada cinco minutos lo que es blanco luego es negro pero prefiero el verlo y ser yo la que considere lo que me gusta lo que no y no esperar a que me lo pongan todo como ya enlatado y ya preparado de lo que la gente que es lo que quiera que veamos no 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 vamos a ver yo he constatado una realidad y es que toda la crisis catalana se ha comunicado al minuto como si fuera la vuelta ciclista a España y yo creo que hay problemas en este país que no resisten el minuto a minuto y yo pienso que un ciudadano que conecta con una televisión durante treinta minutos para ver que ha pasado no está informado porque la información en todo esto ha necesitado un reposo que ese minuto a minuto no te lo da no te lo da yo ahora vengo del hotel y no sé si Puchemón está en Bruselas o no se ha pedido asilo o no porque me han contado una cosa su contraria he escuchado quiero decir el necesario reposo en la información es vital y eso no está reñido con que el ciudadano pueda estar informado a mi juicio es todo lo contrario creo que el foco constante sobre los actores políticos perjudica la política y perjudica a la resolución de los problemas políticos lo creo y yo vivo de esto pero creo que también por eso lo primero que he dicho es el periodista tendrá que hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo esto no nos lleva tiempos de censura ni cosa parecida no estoy diciendo eso simplemente que tenemos que de alguna manera sosegarnos porque estamos hablando de cosas muy serias sencillamente eso y además es que la propia política se ha subido a este ritmo de la información y probablemente igual que hay infoshow o información convertida en show hay política convertida en show o sea que tanta responsabilidad tienen unos como otros pero es mi opinión que el tema ha sido suficientemente grave como para ser tratado en muchos momentos como si aquello fuera un programa con una cámara encendida 24 horas y creo que no nos lleva nada ayer revisando por otros motivos las crónicas que hacía Manuel Vicente en el país cuando se estaba redactando la constitución hablaba de que a los periodistas de vez en cuando salía algún diputado y le daba una loncha de mortadela bueno pues en fin yo quiero que me den información pero es que no siempre te están dando información estamos alimentando una máquina con pseudoinformación o con hechos que no siempre están contrastados o sea llega un momento que tú piensas una cosa y perdona que te tutee si tú prohíbes a un periodista decir podría no hay cobertura porque no no te da para tanto los hechos son hechos y no el podría estudia todo eso es para alimentar una máquina que no estoy muy segura de que informe mejor al ciudadano que una crónica sosegada escrita con tiempo con detenimiento y con en fin como siempre se ha hecho es que lo de esta crisis creo que se ha estudiado en las universidades y os decía antes una portada que a las dos horas ha sido desmentida esto ha ocurrido con esta crisis cuántas comparecencias del presidente ya no presidente Puchemón se han anunciado y no se han producido o sea yo creo que tenemos que hacer todos parar un momento y ver qué está pasando y no creo que vaya en contra de la información todo lo contrario Venga más preguntas sobre esto o sobre Carmen y Federico que a lo mejor es más más rico Hola mira has comentado que cada lector debe pensar si a Carmen al final le ha compensado todo el sufrimiento que ha tenido y si se ha arrepentido pero a mí me gustaría saber qué es lo que opinas tú si crees que se ha arrepentido o que le ha compensado vivir ese amor Es que no tengo respuesta todavía para esa pregunta Yo creo que se ha arrepentido ¿Sí? Sí Yo al final creo que sí Claro es que esta historia llevada a nuestro momento pues yo me he encontrado lectores que dicen hizo fenomenal porque los hijos son unos ingratos y luego se van y ella luchó por su verdadero amor por ese hombre con el que quería haber envejecido y haber vivido el resto de su vida otros que me dicen ¿cómo pudo abandonar a sus hijos? Y para esa afirmación tengo respuesta que es que ella pensó que volvería pero la vida se le complicó tanto que no pudo volver y luego otra gente que me dice lo mejor que le pudo pasar es lo que le pasó porque claro tanto sufrimiento mejor que entonces yo no tengo claro qué hubiera hecho yo creo que no podemos situarnos en esa tesitura en el tiempo en el que vivimos porque nadie arriesga ni pone en juego tanto sencillamente por querer a un hombre que no es su marido entonces las circunstancias son tan distintas que me cuesta lo que sí intenté durante todo el libro es tratar de entenderla a ella para no posicionarme precisamente para que sea el lector el que el que decida si a Carmen le ha compensado o no ¿y tú qué quieres? ¿que le compense o que no? una cosa es lo que opines otra cosa es lo que quieras yo no a ver es que no no partía de ninguna de ningún posicionamiento siempre me siempre me pareció desde el principio una historia muy dura una historia muy complicada y una verdadera faena para las hijas para los hijos pero realmente no sé hasta qué punto el el escritor se tiene que posicionar con los personajes o darle a uno una supremacía moral respecto a los demás lo pienso probablemente también ahí hay algo de defecto profesional pero tienen que ser los lectores los que los que decidan además en esta novela hay un narrador muy potente que casi casi es un personaje y que va guiando al lector por las emociones y hay por las emociones de cada uno de ellos pero a mí sí me ha gustado que no todos los lectores tengan la misma opinión sobre lo que hizo Carmen porque al final cuando coges un libro y conoces a personajes nuevos tú te calzas sus zapatos y te vistes su ropa y vives su vida y cada uno decidirá si eso está bien o no hasta qué punto el escritor tiene que posicionarse o empujar al lector hacia un determinado posicionamiento ni siquiera el personaje del marido de Carmen con toda la dureza y con todo el envilecimiento al que se ve sometido en estas páginas es el malo de la película porque hay una redención casi al final del libro cuando cuando ocurre lo que ocurre no me haga spoiler que hace un par de semanas en Huelva se me ocurrió decir lo que pasó con lo que pasó y se me revolvió el auditorio entonces pero quiero decir que que cada personaje es bueno o malo en función de como cada uno lo reciba a Federico hay muchas señoras y señores que le tienen manía muchísima manía porque que si era esto que si era lo otro digo bueno pues yo no lo sé yo realmente no tengo porque soltar al abismo a un personaje será el lector el que decida si el personaje es bueno o malo y habrá quien entienda Federico con todas sus veleidades y sus amoríos extramatrimoniales seguro seguro incluso que le gustaría ser Federico pues seguramente que también claro hay la historia en sí es una historia que puede pasar en cualquier momento seguramente pero las implicaciones que tiene en la vida de los protagonistas no son las mismas si ocurre el hecho ahora como si ocurre cuando ocurrió claro esta historia deja una nómina de dolor que pagaron que pagó la familia de Carmen y que me imagino que durante muchos años la sombra de Carmen estuvo persiguiendo a esas hijas hasta el final una de las cosas más bonitas que me dijeron que me dijo una de ellas que me preguntó una de ellas fue ¿tú crees que Federico faltó a mamá alguna vez? entendiendo faltó como si bueno pues tuvo alguna otra mujer o fue fue su 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 única mujer o el amor de su vida y claro yo me sentí muy comprometida con aquella pregunta porque realmente no lo sé yo no he hecho más que construir unos personajes pero pero casi que para la familia yo tengo la verdad absoluta sobre los hechos y no es así ¿no? hay mucha ficción en este libro probablemente José María no fuera como como aparece retratado pero lo que a mí ellas me transmitieron es que era un hombre duro al que le costaba expresar sus sentimientos hacia sus hijas y ellas siempre incluso discutían papá nunca nos quiso decía una de ellas no hombre sí porque al final tan bueno pero al final pero ¿y cuándo nos hizo aquello y esto otro? es decir que a mí lo que me dieron fueron pinceladas de los personajes que luego pues me atrevía a hacerlos crecer en las páginas del libro ¿qué edad tienen? 87 años y desde que yo las conocí con 84 hasta ahora pues indudablemente los años en las personas mayores son como los años en los niños nada tiene que ver un niño de 3 con uno de 6 y en el caso de ellas igual de 84 a 87 pues han una de ellas está un poco más pues está mayor pero bueno han leído el libro plenamente han vuelto a Barcelona tantos años después han vuelto a Barcelona que a mí es algo que también me sorprende que no se hubieran enfrentado su propia vida antes ¿no? hasta ahora y creo que tiene que ver con que yo no juzgué y que no me conocían y que no iba a decir no fue así fue así o te estás equivocando o por qué dices esto ahora si era de otra manera ¿no? el encontrarse con alguien que sencillamente le dio al rey en una grabadora y escuché pues para ellas fue algo así como confesarse en la tierra ¿no? Bueno pues porque creo que antes espera no no creo que ya ha preguntado disculpa un momento los hombres ha preguntado por qué la eligieron a ella las hijas de Carmen para escribir el libro yo creo que antes de mí debieron buscar a otro escritor que no debió no congeniaron pero ellas son amigas de la mujer de mi padre pero no es que son estas casualidades tan tontas y ella es Ángela y se pasó durante muchos meses diciéndome tienes que ir a conocer a la madre de Miriam que es la nieta de Carmen y a su tía porque ellas bueno ellas son gemelas esto no estamos descubriendo la pólvora una se casó y ha tenido su familia y la otra no e insistía tienes que ir a escuchar a Rosa María Inmaculada y yo me resistía como gato panza arriba porque acababa de entregarme anterior novela y porque no me veía sin tiempo y con los niños muy pequeños y que en fin con todas esas cosas del timo ya sabéis y entonces pues tardé en hacerlo pero al final pues había algo que me llevó a ellas y así fue o sea de la forma más coloquial casi mundana que es que un familiar te diga oye ve hola mira me llama mucho la atención ya sé que no quieres hacer spoiler ni nada porque apenas nombraste a un personaje que a mí es un sufrimiento tremendo que es el hermano me llama la atención sí ya sé porque no puedes desvelar nada pero si es por algo personal porque te produjo no no a mí es que me fue algo que lo llevé fatal a lo largo del libro lo relacionado con el hermano de las chicas sí sí no sin duda pero es lo que os decía que hablando de este personaje en Huelva la liamos y entonces ya te digo que se revolvió el auditorio pero cómo se te ocurre decir lo que pasó con él y bueno pero no censura censura sí 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 y entonces ya me cuido muy mucho de no hablar del hermano de las niñas del nene pero sin duda es uno de los personajes más dolientes de toda la novela por el sufrimiento para Carmen para las niñas para las criadas para el padre para tía Mercedes la hermana de Carmen que al final acaba instalándose en esa casa para vivir su historia con José María el padre que es un poco culebrón pero al final yo es que de todo libro fue lo que peor llevé yo también fatal o sea es más un sufrimiento horroroso de verdad no 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 de verdad yo entiendo que no que no quieras lograr porque si no en fin pero digo madre mía con lo importante que para mí fue en el libro porque se pasa fatal pero vamos entiendo que no quieras no no y además es que siempre escribiendo y reescribiendo esa parte sobre todo en la parte cuando ya estamos en Bruselas bien yo no he podido evitar llorar menos mal que tengo un marido muy terrenal y siempre me decía ¿por qué lloras si ya sabías que iba a pasar? yo decía es brutal realmente la historia del nene bueno pues pues marca esa herida de la que os hablaba antes de la que Carmen necesariamente no se pudo recuperar hasta el final de sus días no hay versión del libro sin el nene no o sea que tendremos que llorar sí bueno hola buenas noches hola comentabas comentabas al principio que te sorprendió que las hijas de Carmen finalmente entendieran la postura y la decisión de su madre la pregunta es ¿entendieron la postura y la decisión de su tía de la hermana de Carmen? pues te diré algo han querido mucho a Tia Mercedes porque al final esa mujer se convirtió en su madre en realidad yo no sé si en el libro hay una reconciliación entre las hermanas que también a mi juicio debió ocurrir no lo sé si fue así desde luego las niñas hablan maravillas de Tia Mercedes que además como sabéis también fue maltratada por José María por el marido de Carmen porque bueno acabó echándola de casa y en fin todo esto que no forma parte de la novela o sea que está al final muy al final pero ellas hablan siempre muy bien de Tia Mercedes con lo cual pues supongo que fue una mujer que las quiso que las cuidó sobre todo también al nene hasta el final pero yo sí consideré necesario que hubiera una reconciliación entre hermanas porque sobre todo porque Carmen en un momento de la historia necesita saber la verdad para poder ahuyentar todos esos fantasmas que a ella la persiguieron desde que descubrió que José María se entendía con su hermana y eso si no fue así en la novela parece la reconciliación se produce a través de cartas es verosímil que se produjera o sea que las hermanas llegaran a algún tipo de entendimiento y que Carmen entendiera qué pasó con su hermana y su hermana entendiera cómo se sentía Carmen a mí me parecía vital yo creo que no se puede vivir con el peso de una historia que además está más fabulada en tu cabeza que probablemente en la realidad esa necesidad de espantar los miedos a través de la verdad esta novela es en cierto modo también una reflexión sobre la verdad y sobre de qué forma una verdad oficial no es la verdad de la calle la verdad de la calle no se compadece con la verdad de las leyes cómo los personajes viven casi a escondidas pero a la vez necesitados de convertir en verdad su historia o cómo a Carmen por ejemplo para los que lo habéis leído hay un momento en el que le preocupa extraordinariamente que Federico esté tan preocupado porque la gente sepa de esta historia como cuando las cosas son clandestinas parece que son más sencillas que cuando son sometidas al escrutinio ajeno y esa necesidad de la búsqueda de verdad está plasmada en la novela en distintos momentos pero singularmente en los actos de reconciliación entre las hermanas Bueno, ahora conviértete en el Timo en la mujer Timo y dinos cómo abordaste esos tres años de escritura de televisión de madre de lavadoras Sí Sí, sí muy complicado no básicamente con 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 mucha organización con una disciplina casi germánica y con con bastante ayuda no solo de de mi marido no, que vamos a ver mi marido es un hombre que trabaja como yo también un montón de horas y al que al que yo no le pido nada porque no quiero que me lo pida en cambio tenemos gracias a a Dios una red de de abuelas y de suegra suegra es en plural no, solo una que nos ayuda muchísimo y que nos permite hacerlo todo mi abuela que tiene 91 años me sigue cocinando el cocido que yo congelo para tener la comida hecha las albóndigas las lentejas incluso ha aprendido a cocinar sin gluten porque tengo un hijo celíaco y diabético para más para más lío de la familia pero pero sobre todo con mucha disciplina y en mi caso la literatura es como el que va al gimnasio y se sube la bicicleta de spinning y se libera sudando para mí es liberador ponerme una pinza aquí quitarme las lentillas ponerme las gafas y escribir entonces no me cuesta demasiado por las noches luego pues los huecos que encuentras el fin de semana y sobre todo sacrificando las semanas blancas estas que se inventan los colegios y y algunas vacaciones no hay más pues muy bien no hay más sus lectores te agradecemos la verdad tenemos tiempo para alguna pregunta más pues si no hay ninguna voy a poner la nota venga voy a decir una cosa que además lo dije cuando recibí el premio pero y que lo siento de verdad lo difícil que es para una para una mujer escribir porque si os dais cuenta siempre hemos sido nosotras las que hemos creado el nido y esto lo cuentan las mujeres de todos los grandes Mario Vargas Llosa hasta que se hizo de porcelanosa pues vivía con una mujer que procuró que aquel hombre tuviera ese hueco y ese espacio necesario para escribir y que escribir no solo escribir es reescribir y es leer y es corregir y es volver a leer y es buscar en un libro y es buscar en otro y todos los hombres reconocen que las mujeres les hacen el nido y a nosotras nos cuesta muchísimo más yo cuando recogí el premio lo dije dije mira sobre todo este libro es de mis niños claro también de Carmen y de sus niñas lo comparto en este caso pero ese recuerdo emocionado a todas las mujeres que han intentado escribir y que algunas lo han conseguido y otras no o que siguen luchando cada día por hacer lo mismo que hacen los hombres o correr a la misma velocidad con una mochila que no pese tanto eso sigue siendo una lucha que tenemos que llevar las mujeres que no entiende de machismos ni feminismos ni de ideologías políticas sencillamente de constatar que la realidad sigue siendo exactamente así pues sí es así yo no aplaudo porque suene mucho pero me sumo al aplauso ha sido un placer Sonsores de verdad te agradezco mucho el esfuerzo de haber venido a Orense que sepáis que estoy reivindicando la Avellá por favor a Galicia esta mañana lo he etiquetado en todas mis redes sociales Avellá Galicia aunque es un placer subirte en el tren y mecerte durante cinco horas para llegar hasta aquí cuatro y poco muchas gracias gracias aplausos gracias 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 por ver el video.